Y bueno gente, dado a que muchas personas me preguntaron Que como hice mi foto de perfil, la anterior que yo tenía, la animada Quise hacer este video para que ustedes aprendan también a realizarlo, es muy fácil Yo esto lo hice con dos aplicaciones, la primera es esta que están viendo en pantalla Que se llama Jollify, no sé cómo se pronuncia, perdónenme la vida Pero aquí está el nombre, ustedes lo pueden buscar en la Play Store o en la App Store Una vez lo instalen ya estaría prácticamente todo completo También vamos a utilizar la aplicación de Pitchart Que es la que venimos usando siempre en el canal Una vez tengamos estas dos aplicaciones, ya comenzamos con esto Vamos a abrir la aplicación Jollify, no sé cómo se pronuncia así que me causa risa Esta aplicación nos va a permitir animarnos, es decir, hacer una copia animada de nosotros Como pueden ver yo anteriormente había hecho uno Pero ustedes como lo van a hacer por primera vez, le pican aquí donde dice New Escogen si son chicos o chicas Y van a empezar a lo que es a crear su personaje animado Pueden escoger ojos de diferente color, pueden escoger cabello de diferente color Pueden hacerlo como ustedes deseen, también cambiar el color de piel Ponerle todo lo que deseen, ¿vale? Entonces una vez ustedes creen su personaje Esto es un ejemplo, yo en este caso voy a dejarlo así Van a deslizar aquí mismo en estas opciones Donde está esta, que son dos montañas y un sol Una vez lo terminen su personaje le van a picar aquí Es importante que le piquen aquí para que se les borre el fondo Porque luego vamos a estar utilizando esta imagen en Pitchart Entonces la necesitamos así, ¿vale? Una vez quede así sin fondo le pican aquí en la pestañita en la parte superior Lo guardan con un nombre cualquiera, el que ustedes deseen, le dan en aceptar Y listo Le estarían picando aquí para que se guarde Una vez se guarde, en este caso voy a seleccionar esta hora Le picamos y le vamos a dar aquí en esta opción Que es para descargarla en la galería Una vez le piquemos ahí, ya se estaría guardando en nuestra galería Y ahora vamos a entrar a lo que es la aplicación de Pitchart Una vez abran la aplicación, deslizan hasta acá Hasta donde dice fondos de colores Aquí seleccionan un fondo sólido para su foto de perfil El que ustedes más gusten Yo voy a seleccionar un fondo amarillo Una vez lo seleccionemos empieza a cargar Ok, una vez cargue nos vamos a deslizar hasta donde dice dibujar Luego entramos en dibujar nuevamente Y vamos a seleccionar un color más opaco Que el que seleccionamos, en este caso un naranjadito Le picamos en aceptar, entramos a las figuras o formas Voy a estar seleccionando una estrella Aquí en llenado Le vamos a dar ok Y voy a hacer una especie de diseño Para poner mi logo Sobre esto Entonces voy a duplicar dos veces esta capa de estrella Voy a girar una Y como pueden ver lo hace ver muy bien Cuando quede más o menos así Bien ubicada Le picamos en la pestañita para que todo se guarde Y ahora nos vamos a deslizar hasta donde dice agregar foto Y aquí vamos a agregar la foto que anteriormente guardamos La de nuestro logo Y la expandimos de esta forma Una vez quede así Le podemos poner un borde Solamente deslizamos Picamos donde dice borde Y automáticamente se nos añade un borde blanco Le picamos en la parte superior Para borrar lo que es esta marca de agua Para que quede más profesional Y listo Prácticamente nuestro perfil de YouTube animado Estaría terminado Espero lo puedan poner en práctica Con estos simples pasos Los quiero mucho Y nos vemos en un próximo video